Juan Carlos Osorio estuvo en Los Ángeles, Karim, como tú sabes, estaba promoviendo el partido amistoso contra Croacia, que va a ser no tan bueno, el 27 de mayo. ¿Y qué creen que pasó? Le preguntaron otra vez sobre el bendito encuentro con Chile. Y dale con Chile. Acá están las palabras del Timonel Destri. Estamos traumados, pero ya déjenos en paz, hombre. Vamos a escuchar lo que dijo Osorio. Pobrecito. Como revancha creo que no, porque el fútbol es un juego y como tal le permite a uno siempre los tres resultados posibles. 17 días atrás, antes de esa dolorosa derrota, le habíamos ganado al mismo equipo de Chile 1 a 0. Ese es el fútbol y es así, hay que asumirlo de esa manera. Pero sí creo que como grupo estamos mejor preparados y mucho más fuertes que en ese momento. Bendito Chile. Bueno, te voy a decir algo que dijo Osorio, que es lo que yo me quedo de esta conferencia de prensa. Confirmó que Giovanni Dos Santos va a jugar los partidos antes de la confederaciones de la eliminatoria y va a jugar la confederaciones, no la copa de bronce. Muy bien, claro, muy bien. Así que Giovanni Dos Santos es el primer confirmado para la copa FIFA Confederaciones Rusia 2017. Como él juega en Los Ángeles, entonces decimos, bueno, ¿será que Giovanni va a jugar acá en la ciudad? Negativo, señores. Giovanni va al torneo de adeveras, la copa FIFA Confederaciones. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre si el Señor de los Cielos está por todas partes. Gracias.